Primero round John Laos es un salvaje Prácticamente no tira jaz, todo lo que tira es arrancar la cabeza del rival Y a ver como se me lleva esto Michael Genesey Casi sale corriendo de su esquina Ahí rápidamente Miguel Genesey Tratando de conservar la distancia Buen combate Rapidito Empezó a soltar sus bombazos Profe Irusta este Bombardero Long Tiene que agachar un poquito más El mentón Genesey Si no, está muy expuesto Bueno Y después de la entrada de De Los Más le vale empezar de esta manera No vaya a empezar con cualquier cosa Parejo Tiene que haber Mucho ruido y muchas nueces Es correcto, es correcto Ahí empezó a soltar ahora si Genesey Esos golpes a las olas blandas Respuesta de los Croces Sí, Genesey tiene que hacer esto Tiene que tomar la iniciativa Soltar Soltar bastantes manos Recibir con golpes a Laos Que como decíamos Prácticamente no va a lanzar jabs Va a intentar meterse encima Abandonado Y hay que recibirle con golpes Hay que aprovechar eso Conectando con la mano izquierda ahí Michael Genesey Jr Parece que ha logrado contener un poco la Furia Del bombardero Los Dando a veces el pasito atrás Para volver el de blanco Ahí atrás Y ahora vuelvo a ver No, no pudo Esa es la pelea de Los Claro Buena guardia Fuerte combinación En lo suyo Los Profe Sí señor Excelente Aperta Apretando Y achicando los espacios Gancho de izquierda Gancho de derecha Romina ¿Y si habrá llorado Julius o no? Era muy lindo ese jovencito Tenía 16 años o 17 Genesey cuando es sparring Y de aquellas Y Laos empezó a boxear con 14 años Igual Bueno a ver Y fue ese campeón No se paga Ay 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 Muy bien Excelente Está preparando la derecha Genesey ¿no? Segundo round Comenzó Comenzó De los que ha sido testigo Este inmueble Bueno Profe Irusta ¿Cómo va su tarjeta? Un buen cross Le doy una nueva ventaja a Genesey Por el momento el Lowe's es más espectacular Y llama la atención por la forma en que tira los golpes Para mi gusto a veces demasiado abierto Pero es Genesey el que le pone la cuota de buen boxeo Y la mayor precisión Buen combate Y por momentos El hombre de pantalón blanco Descarga ráfagas que llegan muy bien Es una pelea Más que atractiva Porque Lowe's está haciendo todo el gasto Y vamos a ver cómo continúa esto Porque Genesey Aún retrocediendo Mete manos muy justas Muy bueno Es correcto Mientras Lowe's lleve contra las cuerdas a Genesey Muy bueno Ahí tiene mayor oportunidad Yurius El tema es cuando sale de las cuerdas como ahora Genesey Y le da buenas andanadas Sí, aprovecha esa situación cuando se separa Para danzar Porque no danza tanto como debería Genesey Le está permitiendo llegar muy fácil ahí a la distancia corta A Lowe's Que es bueno para nosotros Porque la pelea es mucho más dinámica Pero no es lo mejor para él Claro, se agradece Un minuto con 42 segundos en este tercer asalto Genial Apelando a su mayor alcance Buen boxeo por parte de Miguel Así le dicen a este Michael Genesey Jr. en pantaloncillo en color blanco Del otro lado Por el señor de combate negro Está tirando los lumbre Dígamelo profe ilustra Que por momentos a Lowe's lo que le cuesta es cortarle el camino A Genesey Porque sale a los costados Pero no Él lo persigue en línea recta Ahí Cruzaba Fuerte con la mano derecha Pero recibió también la izquierda Buena guardia Genesey Tiene ahora contra las cuerdas a Lowe's Que de a poco va saliendo de esa posición Buen round Último minuto Un poquito más con Con la pelea Genesey a medida que avanzan los minutos La ancho de la izquierda Esa izquierda es molesta Permanente Bien tiradita Sin fuerza quizás O con la... Sin la suficiente fuerza Pero... Domina Molesta Le baja las manos Genesey Jr. A Lowe's Se siente cada vez más cómodo dentro del ring Uno, dos Para los guantes Pero igual no deja que entre ya Lowe's Que dice que no, pero yo creo que sí No hay Ah, las zonas blandas ¡Calla! 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 Tirando el hombre, Lowe's Que no le falten al respeto, pide ¡Se prendió el cerro, mi gente! ¡Tercera round! Como calientita está la tarjeta de nuestro juez Carlos Irusta Ni me lo diga Chava, le doy el reloj a Genesi, terminó muy bien Lowe Logró establecer la distancia y la pelea que le convenía Luego de haber recibido varias contras por parte de Genesi Que tiene más velocidad y puntería Ahí le está pidiendo que trabaje más con el jab, que se mueva a los costados Pero también da la sensación que Lowe empieza a encontrar ese terreno El de la pelea abierta, áfera como ahora por ejemplo, presionando siempre Es correcto, tirando el hombre Lowe, Julius Giuliani Esta es la pelea que le conviene porque si no, le van a castigar Y ya vimos que Genesi en eso es un artista Sí, pero Lowe ya se ha dado cuenta de que Genesi tiene que conectarle 7-8 golpes seguidos Para hacerle daño Y entonces se lanza para adelante a buscar la pelea que a él le conviene Qué buena mano En el centro del ring ahora Baja la guardia un poquito Genesi Bien, con ese jab logró Excelente Ahora con ese volado de mano derecha Oper con la misma Para Genesi Jr Y ya le tiene otra vez contra las cuerdas Cuando le gusta Claro Muy bien Con el pecho Con la frente en el pecho Llega Lowe Oh Allá a distancia No tiene probabilidad alguna Lowe de mejorar esto Así que va a tener que arriesgar aún más profe Una guardia Sí señor Sí señor porque además Erra los golpes muchas veces Porque los tira muy abiertos Y esto le permite Genesi también el contragolpe Pero es incómodo Lowe Sigue tirando Conectó recién una mano muy buena a la cabeza Y sigue presionando Es correcto Último minuto De este cuarto round Estamos por llegar a la mitad de la batalla Domina Domina Si se queda ahí Lowe No le conviene pero nada Un buen round 20 segundos Trata de presionar Lowe Le está costando Muy bien Pone distancia a Genesi Siente que tiene el round en la bolsa Últimos intercambios Se va a acabar el round No Bombando de mano izquierda Cuarto round El quita risas por parte De Joe El bombardero Lowe Acá el rayo de Jalisco Un buen trago Como va Su tarjeta profe Un buen trago Le damos el asalto a Lowe Porque lo cerró bien Por su engundia Por su empeño Porque sigue tirando A pesar de los errores Y porque además Lo está obligando mucho Trabajar a Genesi Porque el tema para Genesi Es mantener el ritmo de pelea Ante un tipo como este Que está presionando Permanentemente Y creo que se equivoca Julius Ahí un poquito Genesi Dando ya por cerrado El round Faltando 25 segundos Ya no quería Intercambiar Muy bueno Sí, en el descanso Le decía a Bradley Skid Pero que te muevas Pa' un lado Y luego le pegues ¿Qué haces? 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 Y más o menos Esa es la lectura De la pelea Vale, ¿qué haces? Sale a presionar Un poco más Genesi Qué buena mano Aprendió de hacer daño Anticiparlo No pelearlo Anticiparlo No dejarlo armar Cross de derecha Cross de izquierda Decirlo es fácil, ¿no? Excelente Claro, los Con ese Misil de mano derecha Al rostro de Genesi A la señora espática Ambos En el centro del ring La batalla Claro Y no engolosinarse También es lo que no tiene que hacer Genesi De momento en los que Lo ve tan fácil Lanzarle ahí La combinación de cuatro golpes A los Que acorta La distancia Se echa él encima de Es correcto Volado de mano derecha Fuerte Buena guardia De Genesi Le dijo Ahí te voy a pegar La derecha Y se la pegó Sí Y cantado Vale doble Profe Excelente Gancho Izquierda Igual Lowes No está tan Sólido En la Fancy En este round Está perdiendo un poquito De rendimiento A medida que Pesan los minutos Está perdiendo un poquito De Claro Pero como Genesi Tiene tan Un poquito A pegada Todavía Tiene 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 A cerrar Con fuerza Genesi Joe Bloss Yendo hacia atrás Quinto round Comenzó Vamos Al sexto Episodio Un buen Profe Carlos Ilustra ¿Cómo va su tarjeta? Una nueva Ventaja Para Genesi Porque en realidad Me da la sensación Que le está Costando ahora Mantener el ritmo De este muchacho Pero Peleas son peleas Hay que estar Atentos Es correcto Y Lowe's Giulio Giulialis Que no encuentra Una forma tan clara De acercarse Bueno Se va A veces Con la cabeza Por delante Muy bueno Sí pero Está teniendo éxito Durante los rounds Muy bueno No está No está dominando Los asaltos Ni mucho menos Pero tiene mucho tiempo A Genesi Contra las cuerdas Y lanza golpes Muy potentes Cuando le pide Contra las cuerdas Cuidado Estaba yendo ahí De Bruce Lo aprovechó Rápidamente Genesi Bien Impactando Joe Lowe's Poniendo en el corazón Al asunto Está buena mano Se queda cerca Cross derecho Cross izquierda Vuelve a ir Hacia el frente Joe Lowe's Bombardero Bueno Trabajo de mano izquierda Ahí para los Claro Muy bien Excelente Con este round Este round está teniendo Mucho tiempo ahí A Genesi Que está muy pasivo Juan Aguario El Lowe's Jury Julián Le está metiendo Una presión Sabrosa Este Michael Henesi Buen bravo Le va a llamar la atención Ahora el árbitro A Lowe's Por la cabeza Pero está haciendo Lo que tiene que hacer El Lowe's Claro La pelea Única de reglamento Lo domina La domina Buen episodio Para Joe Lowe's Responde Finalmente Genesi Trata de poner orden Un buen round Pero el Bombardero Mete ese 1-2 Fuerte Últimos instantes 15 segundos En este sexto round Cierra mejor Genesi Pero ha sido un round Para Lowe's Busca las zonas blandas Una nueva andanada Hay respuesta Sexto round Comenzó Juan Luis Guerra Ahí entonces El buen Jury Julián Mirando Candela Ahora sí Parece que Genesi Ha encontrado Un mejor timing Pero cuidado con Lowe's Que no está Echado para nada Va a tirar Hasta lo último Yendo hacia atrás Lowe's Último minuto De este séptimo Parece que lo lastimaron Las zonas blandas Toma distancia Lowe's Que ahora se pone Desde la guardia zurda 45 segundos Juli Julián Yendo hacia atrás Genesi Genesi sufriendo El final del combate Parecía Cuando estábamos En el segundo asalto Parecía que iba a ser al revés Muy bueno Iba a llegar mejor Que Lowe's Al final del combate Pero está sufriendo mucho Estos últimos asaltos Y todavía después de esto Le quedan otros tres minutos A Genesi Que lo está pasando muy mal Ahora mismo Es correcto 1-2 Por parte del bombardero Del rayo de Jalisco Y la finalmente Genesi Qué buena mano Metiéndose al pleito De cabina telefónica Y esto lo goza Todo el mundo Ahí en el George Hall Y nosotros aquí En ESPN Ocaut Un abrazo grande Para nuestra querida Ceci Comudales Y se acaba El séptimo Séptimo round Estos eran Francesca Genesi Y Miss Genesi Papá y hermana De Michael Bueno Un buen trabajo Julius Giuliani Esto se está poniendo Color de hormiga En este inmueble Un buen boleado Bien Buen combate Y profe Irusta Que le acaba de poner Un knockout A la tecnología Profe 10 para el profe 8 para el internet Profe Si señor Estoy agrandado Ay, ay, ay Ay, ay, ay Quien ya no puede Agrandarse Profe Es Genesi Porque Joe Lowe Se está convirtiendo En un crucigrama Quizá no le alcance A Lowe Para ganarle A menos que diga otra cosa Julius Giuliani Pero que buena Pelea Hemos disfrutado Si En este último round Puede ser decisivo En las tarjetas de los jueces Si Porque ese arreón Que ha tenido En los dos últimos asaltos Los dos últimos asaltos Joe Lowe Que bueno Aumentan mucho las cosas Y Genesi Tiene que ganar este round Es correcto Y parecía que se estaba Cansando Lowe ¿No? Parecía que estaba Prendiendo el rumbo Lowe Y lo reencontró Entonces Excelente Si O lo perdió Genesi Las dos cosas Es que es difícil Mantener el ritmo Claro Las dos cosas Porque es difícil Mantener el ritmo Con un rival Como este ¿No? Se reinventó Lowe Tira Claro Genesi también Que no pega Hay que decirlo Muchos golpes Y demás Pero potencia Excelente Quizá no hay mucha Para Genesi Junior De cualquier forma Ahí tirando Candela Con precisión Se quita los golpes Tiene La frente de Lowe Ahí en el pecho Le da Un pasito lateral Buena guardia Y le dice Ole Y va ahora por él Tomando la iniciativa Junior Julianis Que buena pelea Muy, muy, muy buena Otro bombazo Que ha llegado ahora Y ya Se le vuelve a complicar El final del round A Michael Genesi Gancho izquierda 45 segundos Gancho derecha Lowe Es todo por el fondo Lo domina Es correcto Profe Y resintiendo Pero va por la pelea Que necesita Eso Últimos instantes Medio minuto Hallar el York Hall Ahora sí Mucho abrazo Un buen round No lo puede frenar Ahora ya Está bien Se termina la pelea Pero Ahí está Lo pasa Y ahora le toca Cerrar con fuerza A Genesi Últimos instantes Se ve un cierre dramático Quiere el O El Batacazo Genesi No quiere quedarse atrás Vamos Que buena pelea Tremendo Y que buen abrazo Después de las cosas Que se dijeron por ahí Y ganó el gozo Y ganó el gozo El gozo Ay, 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 ay 77 a 75 Al final Yuri Giuliani No fue la cantidad Sino la calidad De los golpes Lo que le da la victoria A este bombardero Gracias por ver el gozo La verdad es que no es No es un error No es un error No es un error No es un error No es un error